Ya vi que empecé a curvarme, santo tú eres, aleluya, aleluya Yo comencé a soltar las cosas que Dios me había dado Sí, Señor Y después me encontraba en una esquina, solo y llorando Te adoramos, aleluya, share the life, aleluya De mí te reía por mi condición Sí, Señor Él me acusaba y me preguntaba Dios bendiga a mi padre, Winfredo Pizarro Bendito sea el nombre del Señor, share the life, aleluya Compartan esta gran bendición Yo analizando que el culpable era Dios Sí, Señor, aleluya Te adoramos Y al otro lado el Espíritu me decía Oh, Espíritu de Dios Sí, Señor, aleluya, aleluya Dígaselo Todavía yo estoy aquí Te adoramos Esperando que te rindas a mí Sí, Señor Sí, Señor Y recupera lo que has perdido Cuando el Espíritu a mí me habló Te adoramos Me levanté Oh, Espíritu de Dios, aleluya Dios bendiga a la secretaria María Cecilio Share the life, aleluya Santo tú eres Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Suelta mis pertenencias Sí, Señor Suelta mis sueños Suelta mi madre Te adoramos Suelta mi misterio Oh, aleluya Suelta mi familia Suelta mi salud Hoy yo vendo Sí, Señor, aleluya Aleluya, aleluya Y yo te digo Suelta mis pertenencias Suelta mis sueños Oh, Espíritu de Dios Suelta mi matrimonio Te adoramos Te adoramos Espíritu Santo Aleluya Gloríficate, Espíritu de Dios Oh, Espíritu Santo Aleluya 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 Dios bendiga a todos aquellos Que se están conectando En esta hora Bendito sea el nombre del Señor Esperando que se goce Junto con nosotros En esta noche Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Yo sé que Dios Tiene palabras poderosas Para cada uno de nosotros En esta noche, hermanos Compartan Shedded Life Aleluya Inviten a un amigo Inviten a un familiar Compartan esta gran bendición Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Compartan esta gran bendición Inviten a un familiar Aleluya Dios bendiga a Reina Hernández Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Dios te bendiga Misionera Enico Red Compartan esta gran bendición Inviten a un familiar Inviten a un amigo Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Inviten a un vecino Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Glorificate Espíritu de Dios Aleluya Oh Aleluya Y adoramos Espíritu de Dios Vamos a darle Tiempo que Los oyentes Los amigos Las siervas y los siervos de Dios ¿Verdad? Se puedan seguir conectando Para la gloria del Señor Hermanos Shedded Life Aleluya Compartan esta gran bendición Aleluya Para que otros puedan Gozarse junto con nosotros En esta noche Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Oh Aleluya Dios bendiga a todos aquellos oyentes A esos fiel oyentes Que siempre están benditos En sintonía Oh Espíritu de Dios Aquí gozándose junto con nosotros La palabra poderosa del Señor Aleluya Oh Espíritu de Dios Dios bendiga a todos esos fiel oyentes Aleluya Dios me lo bendiga a todos aquellos Mi alma te alaba Que están oyendo La emisora guerrero de Dios Levantando al caído Aleluya Esperando que se gocen Junto con nosotros En esta noche Quiero decirle Decirle que aquí le habla La sierva Marley Martínez Para la gloria Honra del Señor Mis amados pastores Son Randolph y María Moreno Bendito sea el nombre del Señor Estamos localizados Al 173 Wesley I Filadelfia Pensilvania Allí hay unos hermanos Y hermanos Bendito sea el nombre del Señor Que lo van a recibir con los brazos abiertos Si no tienen donde ir Pueden llegarse allí Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Y allí le estaremos esperando con nuestros brazos abiertos Amén Y si tiene pastores Quédese con sus pastores Si se quieren llegar allí Lléguese con permiso de sus pastores Amén Porque todo aquello que tienen pastores Tienen que andar Bajo una obediencia Amén Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Quiero mandarle el saludo rápidamente por aquí A todos oyentes Que nos están escuchando a través La emisora Guerrero de Dios Levantando a Arcaído Un saludo especialmente al Estados Unidos Bienvenido a Venezuela A Spain, Russia Guatemala, Bolivia Argentina, India Washington República Dominicana Caracas, Venezuela Madrid, Spain Bienvenido Al emisora Guerrero de Dios Levantando a Arcaído Para la gloria y honra del Señor Santa Cruz, Bolivia Bienvenido Bendito sea el nombre del Señor Esperando que se gocen junto con nosotros en esta noche No se desconecten Porque sé que Dios tiene palabras poderosas Para cada uno de nosotros en esta noche Esperando que se gocen con nosotros Amén Bienvenido Buenos Aires, Argentina Filadelfia Marcus Hook Pennsylvania Maracaibo Venezuela Cugahaiti Indian Bienvenido a la emisora Guerrero de Dios Levantando a Arcaído Puerto Rico St. Craig Bogen Island Reading Bendito sea el nombre del Señor Brooklyn New Jersey Mi alma te alaba Gloria al que vive para siempre Alabama Bendito sea el nombre del Señor Esperando que se goce junto con nosotros En esta noche Amén Oh Espíritu de Dios Aleluya Vamos a esperar dos o tres minutos más Que se sigan conectando los hermanos Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Aleluya El enemigo de mí Se reía por mi condición Oh Aleluya 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 Te adoramos Espíritu de Dios Y me preguntaba ¿Dónde está tu Dios? Oh Aleluya Porque es el trabajo del diablo Señor reprende al diablo Acusarnos Señalarnos Aleluya Oh Porque es el padre de mentiras Dice las palabras Que es el padre de la mentira Mi alma te alaba Pero qué bonito Que tenemos un Dios Que pelea por los suyos Qué bonito Que tenemos un Dios Que pelea por ti y por mí Qué bonito Que tenemos un Dios Que mira Que no lo señala Como lo señala el hombre Aleluya Oh dígaselo Esperando que te rindas Sí Señor Levántate de tu aflicción Así te dice el Señor Levántate Levántate de tu aflicción Y recupera Recupera Lo que has perdido Aleluya Es tiempo que te levante Que te levante En el nombre de Jesús De Nazaret Es tiempo que te levante Con unción y poder Oh Aleluya Díselo Díselo Sí Señor Sí Señor Aleluya Donde hay dos otros en su nombre Aquí él está Bendito sea el nombre del Señor Y como siempre digo Aunque sea uno Dos o tres Le vamos a predicar En esta noche Porque la palabra de Dios Tiene que ser predicada A todas criaturas Mi alma te alaba Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya Oh Oh Shade the life Oh Espíritu de Dios Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Aleluya Oh Espíritu de Dios Díselo Dios te está esperando Que te levante Que te levante De esa aflicción Y que recupere Lo que has perdido Que recupere Lo que el diablo Te ha robado Aleluya Dios bendiga La misionera Carmen Valentín Aleluya Share the life Comparte esta gran bendición Aleluya Un saludo Especialmente A mi pastor Juan Correa A la pastora A las niñas A la congregación Me amamos Y aquí estamos Lo que podamos Aleluya Si señor Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Oh Aleluya Oh Aleluya Mi alma te alaba Para que la palabra De Dios Se cumpla En nuestra vida Hay que creerle Hay que creer La palabra Que Dios te mira Hay que creer La palabra Que Dios ha hablado En tu vida Hay que creer La palabra Que Dios ha hablado En tu vida Aleluya Oh Espíritu de Dios Si queremos Ver cumplimiento Hay que andar En obediencia Si queremos Ver cumplimiento Hay que andar En obediencia Aleluya Aleluya Oh Espíritu de Dios Santo tú eres Aleluya Se va el desánimo En el nombre De Jesús Oh Se va el desánimo En el nombre De Jesús Se va el desánimo En el nombre De Jesús Se va el desánimo En el nombre De Jesús Es tiempo Que te levante Con unción Y poder Es tiempo Que te levante Firme en la brecha Oh Mi alma Te alaba Dios está buscando Todo aquello Que se mira Se pare Que se levante Y que se pare Firme en la brecha Oh Espíritu de Dios Pelea por lo tuyo Es tiempo De levantarte Vamos ¿Dónde está Esa guerrera De fuego Chispa y candela ¿Dónde está Esa guerrera De fuego Chispa y candela Oh Espíritu de Dios Si señor Aleluya Te adoramos Te adoramos Espíritu de Dios Te adoramos Espíritu Santo Aleluya Te adoramos Te adoramos Ya en breve Vamos a tener Al pastor Wifredo Pizarro Bendito sea En nombre del Señor Aleluya Vamos a darle Si quiera Cinco segundos más Para que el hermano Se siga conectando Mi alma Te alaba Yo estoy ansioso Yo estoy ansiosa De oír Palabra del Señor Aleluya Yo estoy ansiosa De oír Palabra de Dios Aleluya Oh Espíritu de Dios Todavía Dios Todavía Dios está ahí Esperándote que te rindas Todavía Dios está ahí Esperándote que te rindas Que te vuelva a levantar Aleluya Todavía Dios está ahí Oh mi alma Te alaba Porque tú puedes dejar a Cristo Yo puedo dejar a Cristo Pero Dios Pero Dios Nunca nos deja a nosotros Dios nunca te va a dejar a ti Dios nunca nos va a dejar Dios nunca me va a dejar a mí Aleluya Es tiempo que te levante Cunción y poder Es tiempo que le rebate Al diablo Que te robó Es tiempo que pelees Por tu casa Es tiempo que dejes Lo que Dios ha hablado En tu vida Se cumpla Aleluya Y empieza a decirle Aleluya Aleluya Gracias Señor Dile, dile Suéltalo que es mío Suéltalo que es mío Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo En el nombre de Jesús de Nazaret Oh Espíritu de Dios Aleluya Le doy la gloria y la honra del Señor Aleluya Porque todo es De papá Aleluya Aquí la gloria y honra No es mía ni tuya Todo es de papá Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Y gracias a todo aquello Que nos está respaldando Bendito sea el nombre del Señor A través de esta emisora Querrero de Dios Levantando al caído Para la gloria y la honra del Señor Esperando que se goce Junto con nosotros En esta noche Amén Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aunque sea con uno O dos O tres La palabra Como quiera Se va a predicar Amén La palabra Se va a predicar Aunque sea con una Con uno, dos o tres La palabra Se va a predicar En el nombre de Jesús de Nazaret Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aquí lo importante Es tener respaldo Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Mira Yo estoy bien agradecida De todo aquello Que siempre Nos está respaldando A través de la emisora Querrero de Dios Levantando al caído Y todo aquello Que nos están respaldando Bendito sea el nombre del Señor Pero aquí lo importante Aquí el respaldo Más grande Es del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendito sea el nombre del Señor Dios te bendiga Kate Bryan Esperando que se goce Junto con nosotros En esta noche Para la gloria Y la honra del Señor Amén Aquí le presento A mi padre Mi pastor Wilfredo Pizarro Que es el portador De la palabra En esta noche Dios te bendiga Misionera Milagro Comparte esta gran bendición Aleluya Inviten Y esperando que se goce Junto con nosotros En esta noche Dios lo bendiga Dios me lo guarde Saludos Rey Vega Ministris Saludos Dios te bendiga Esperando que se goce Junto con nosotros Bienvenido Bendito sea el nombre del Señor Y esperando que se goce Junto con nosotros Te queremos mucho Misionera Milagro Y esperando que se goce Con nosotros En esta noche Aquí le presento A mi padre El pastor Wilfredo Pizarro Que es el portador De la palabra En esta noche A su nombre Gloria Aleluya A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria 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 al nombre De Jesús De Nazaret Mi alma Adora al que vive Y reina Por los siglos De los siglos Dios le bendiga En esta noche Amigo amado Que me escucha Gracias Por sacar Unos minutitos De tu tiempo Para compartir La palabra Del Señor Con cada uno De nosotros Mi alma Adora al que vive Y reina Por los siglos De los siglos A su nombre Sea la gloria Su nombre Sea la gloria Bendecimos El nombre De nuestro Señor Jesucristo Respondo al nombre De Wilfredo Pizarro Por gracia Por gracia y misericordia Sobre nuestros hombros Sobre nuestros hombros Para que nosotros Hagamos un trabajo Primeramente Para el Dios Del cielo Y luego Para recibir Bendición También de parte De él Porque es un privilegio A su nombre A su nombre A su nombre Sea la gloria Y vamos a verla A traer Una palabra De parte De Dios Gloria al nombre De Jesús De Nazaret La misma Se encuentra En Primera de Reyes Capítulo 22 Primera de Reyes Capítulo 22 Gloria al nombre De Cristo Jesús De Nazaret Primera de Reyes Capítulo 22 Y estaremos Considerando El verso Gloria Al nombre De Jesús 27 Primera de Reyes Capítulo 22 Verso 27 A su nombre Sea la gloria Dios es bueno Amado Amén Y para siempre Es su misericordia Primera de Reyes Capítulo 22 Verso 27 Y estaremos Predicando Bajo el tema Sigue Con Pan de angustia Y agua de aflicción Mi alma Adora al Señor El pan de angustia Es bueno Y la agua de aflicción Purifica Y santifica El alma A su nombre Sea la gloria Mi alma Adora al Cordero La palabra Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Amén Y dirás Así Ha dicho el Rey Echar A este En la cárcel Y mándele Y manténle Con pan de angustia Y con agua De aflicción Hasta que yo Vuelva en paz A su nombre Sea la gloria Y estaremos Predicando Bajo el tema No cambies El mensaje Que Dios Te dio A su nombre Hay gente Que está Cambiando el mensaje Para sentarse En la mesa Del banquete Esto va a bajar Un poquito Un poquito Duro Un poquito Rústico Pero es la realidad Es la realidad Del evangelio Que estamos viviendo A su nombre Sea la gloria Sigue Comiendo Pan de angustia Y sigue bebiendo Agua de aflicción Porque es la que te va A santificar Es la que te va A purificar Y el pan de angustia Es el que te va A alimentar Y es el que te va A sostener Para aquel Gran día A su nombre Sea la gloria Y vamos a hablar Del profeta Micaía Hacen falta Hombres Y mujeres Como Micaía En estos tiempos Que no cambien El mensaje Que diste La palabra Que el Dios Del cielo Depositó En sus labios A su nombre Sea la gloria Si porque Hay un asunto Que hay que resolver En estos últimos tiempos Y es que hay que Llevar un pueblo Y guiar a un pueblo A toda verdad Y a toda justicia Porque hay gente Que están cambiando El mensaje Y están confundiendo Al pueblo De Dios Están confundiendo A la niña De los ojos De Dios Entonces Hacen falta Hombres y mujeres Que se paren En la brecha No importando Por lo que estén pasando No importando Por la escasez Que se pueda A vecinar A nuestras vidas No importando Si estamos pasando Por momentos Difíciles Aquí lo que importa Es que cuando suene La trompeta El Dios Del cielo Nos recibe En las nubes Como tal Y él Lo determinó Y diga En lo poco Me has sido fiel Entra En el gozo De tu señor Hay muchos profetas Que se están reuniendo Para sentarse A la mesa Y planificar Para declarar Profecía Conforme Como al hombre Le gusta Conforme Como al hombre Le conviene Y aquí No es lo que Al hombre Le conviene Aquí es lo que Dios determinó Y si Dios Determinó Que así Hay que hablarlo Hay que hablarlo Punto Y se acabó Esto no se cambia Esto no se negocia Esto no se puede negociar Esta salvación Costó mucha sangre Aunque me abofeteen Aunque me metan En la cárcel Pero yo voy a seguir Diciendo Lo que Dios me dice Que diga Que aquí hay que Santificarse Aquí hay que Purificarse Aquí hay que Separarse Aquí hay que Guardarse Irreprensible Para la venida Del señor Jesucristo Esto es un proceso Lo entendemos Pero no nos podemos Sentar en la mesa Para planificar Que vamos a decirle Al pueblo Aquí hay que buscar La palabra Que al pueblo Le conviene En el secreto Aquí hay que ir A la presencia De Dios Para que Dios Diste el mensaje Que el pueblo Necesita escuchar Aquí yo no puedo Hablar por mi propia Cuenta Porque si yo hablo Por mi propia Cuenta Dice la Biblia Que van a Es la edificación Que yo le estoy Trayendo Al pueblo La Biblia dice En el libro De reyes Primera de reyes Capítulo 22 Que este hombre Habló conforme A la palabra De Dios Y esta gente Se enojaron Con él Porque había Una multitud De profetas El cual Estaba hablando Conforme A lo que al rey Le gustaba Escuchar El rey acá Todos conocen La historia Del rey acá Hay muchos reyes Y muchos sacerdotes Que se están sentando En los lugares altos Y están invitando Al profeta Para que le esté Profetizando bonito Al pueblo Porque no quieren Que el pueblo Se santifique No quieren que el pueblo Se enderece No quieren que el pueblo Vaya para el cielo Sino que ellos Quieren enriquecerse Ellos quieren Agradar a los hombres Y esto no es cuestión De agradar a los hombres Esto es cuestión De abnegarse Para hacer La perfecta Voluntad De Dios Acuérdate del tema Comete el pan Con mantequilla Y bébete el vaso De agua Olvídate Aunque no haya jamón Ni queso Pero es mejor Agradar a Dios Que a los hombres Es mejor Servirle a Dios Que a los hombres Es mejor A negarse Y sentarse En la mesa Del banquete Y jaltarse Pero que nuestro corazón Este lejos De la presencia De Dios Es mejor Un bocado De pan En paz Que un banquete En ira Y en contienda Y sobre todo eso Que el final De ese banquete Sea la perdición Por la vida Eterna Sigue comiendo Pan de aflicción Sigue padeciendo Sigue sufriendo Porque en aquel gran día Recibirá La corona Que a cada uno De nosotros El Señor Ha determinado Que tiene Para nosotros Es mejor Decir la verdad Dir la verdad Aunque te metan En la cárcel La Biblia dice En el verso 25 y 26 Y Micaías Respondió He aquí Tú lo verás En aquel día Cuando Te irás Metiendo De aposento En aposento Para esconderte Entonces El rey de Israel Dijo Toma A Micaías Y llévalo A Amón Gobernador De la ciudad Y a Joás Hijo del rey Y ya usted sabe Lo abofetearon Y lo metieron En la cárcel Por decir La verdad A su nombre Sea la gloria Entonces el verso 24 dice Entonces Se acercó Sedequía Hijo de Kenianá Y golpeó A Micaías En la mejilla Diciendo Por donde se fue De mí El espíritu De Jehová Para hablarte A ti Es que tú Estabas corrompido Hay gente Que están Corrompidos Y quieren hablar Conforme Al espíritu De Dios Y aquí No se puede Corromper uno Para hablar Conforme Al espíritu De Dios La Biblia Dice Que hay que Buscar a Dios En espíritu Y en verdad La Biblia Dice Que hay que Buscar A Dios En ayuno Y oración La Biblia Dice Que hay que Congregarse Y hay muchos Profetas Que no le gusta Congregarse Hay muchos Profetas Que andan Sin pastor Hay muchos Profetas Que ellos mismos Son sus pastores Ellos mismos Son los que Se congregan En sus casas Ellos mismos Son los que Preparan Sus profecías Y aquí No es cuestión De buscar Nuestra propia Prudencia Aquí no es cuestión De buscar Nuestra propia Sabiduría humana Aquí hay que Buscar la presencia Del Señor Para que el Señor Nos guíe A toda verdad Y a toda justicia Porque de los tales Es el reino De los cielos Mire el asunto Que había Había una guerra Que se iba A desatar Entonces El rey De Israel Acá Estaba Corrompido Porque Dice No sabía Que Ramón De Galahá Es nuestra Y nosotros No hemos hecho Nada para tomarla De mano Del rey De Asiria Y dijo Josafá ¿Quieres Venir conmigo A pelear Contra Ramón De Galahá? O sea Lo invitó A la guerra Aquí hay que salir A pelear Nuestra bendición Aquí no se puede Estar cogiendo Pon Aquí hay que Escuchar La voz De Dios Y luego La voz Todavía Hay profetas De Dios Que no se han Dañado Que no se han Contaminado Que todavía Dicen Así dice Jehová Pero hay que Tener Cuidado Con los profetas De De Baal Que se están Metiendo Dentro De los Templo A decir Así ha Dicho Jehová Cuando Jehová No ha Dicho Nada Y Josafá Envitó A Acap A la Guerra Pero Mire esto Entonces El rey De Israel Reuniendo A los Profetas Como 400 Profetas Mire para allá Que mucho Hombre A los Cuales Le Dijo Iré A la Guerra Contra Ramón Contra Ramón De Galahad O la Dejaré Y ellos Dijeron Sube Porque Jehová La entregará En mano Del rey O sea Ellos le están Ellos están Declarando Victoria 400 Profetas Declarando Victoria A un Hombre Que no Estaban Dando Conforme A la Semejanza De Dios Que no Estaban Dando Conforme Al decreto Que Dios Había Establecido Un hombre Que se Había Corrompido Y aquí Hay que Tener Cuidado Cuando uno Va a Declarar Una Palabra Aquí Hay que Buscar La Presencia De Dios Primeramente Para Para Que Dios Nos De La Palabra Correcta La cual Nosotros En Ese Momento Vamos A Tener Que Hablar Porque Esa Sangre Puedes Puede Caer Sobre Nuestra Cabeza Por Estar Congraciando Con El Hombre Y Hay Muchos Que Le Gusta Congraciarse Y Aquí Es Mejor Congraciarse Con Dios Y Que No Te Inviten Más Pero Declarar La Palabra Que Dios Te Dijo Que Declarara Si Porque Cuando Tú Estás Comiendo Pan De Angustia Y Bebiendo Agua De Aflicción Es Que Estás En La Voluntad De Dios Cuando Tú Estás Comiendo Pan De Angustia Y Bebiendo Agua De Aflicción Es Que Ahí Es Que Se Prueba El Verdadero Hombre De Dios Como Dijo El Apóstol Pablo Sé Vivir En Abundancia Y También Estar La Escasez Sea Cual Sea Mi Necesidad Yo Voy A Decir La Verdad De Dios Y No Me Voy A Contaminar Aquí No Podemos Contaminarnos Porque Estamos Poniendo Nuestra Salvación En Juego Y Hay Gente Que Le Gusta Acercarse Al Hombre De Dios Para Comprarlo Para Susurrarle Al Oído Para Traerle Hasta El Mensaje Que El Hombre De Dios Para Que El Hombre De Dios Lo Predique Porque No Quiere Que 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 Le Hablen La Vendad Al Pueblo Porque Le Gusta Tener Al Pueblo De Dios Vendado Le Gusta Tener Al Pueblo De Dios Confundido Le Gusta Tener Al Pueblo De Dios Acomodado Y Aquí No Es Cuestión De Estar Acomodado Aquí Es Cuestión De Que Cuando Suene La Trompeta Salgamos Disparados Por Y Para Arriba A Recibir Al Señor En Las Nubes Como Está Escrito En Su Palabra Mire Para Allá 400 Profetas 400 Profetas De Huachupita Así Hay Un Montón De Profetas De Huachupita Así Dice Jehová Mentiroso Lo que Te Gusta Es El Sobrecito No No Tranquilo Yo 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 Predico Lo que Tú Me Diga Pero Sácame El Menudito Te Va A Llevar El Diablo Como Siga Vendiendo La Palabra Dis La Verdad Y Manda La Gente Para El Cielo Y Deja De Estar Mandando La Gente Para Infierno Porque Dios Te Dios Te Va Llamar A Cuenta Hay Gente Que No Le Gusta Que No Le Hable Esto Porque Ellos Quieren Vivir Quieren Andar Como Dejada Cana Por eso Era Que El Pueblo De Israel Siempre Estaba Descarriado Porque Cuando Dios Levantaba Al Hombre Al Verdadero Profeta Que Lo Quería Llevar A La Tierra De Canaán Lo Apedreaban Y Le Tiraban Piedra Por Pan De Angustia Y Agua De Aflicción Van A Seguir Diciendo La Verdad Si Porque Todavía Quedan Profetas Y No De Bajales Hay Muchos De Bajales Pero Todavía Este El Hombre De Dios Al Cual Dios Les Revela Quien Es El Que Va Infiltrar La Mentira Dentro De La Casa De Dios Que Muchos Mentirosos Hay Pero Todavía Hay Hombres Y Mujeres De Dios Que Están Dispuestos A Seguir Comiendo Pan De Angustia Y A Seguir Bebiendo Agua De Aflicción Dios Provee Al Hombre De Dios Dios Lo Sustenta Al Hombre De Dios Dios Le Suple Es Mejor Recibir De Parte De Dios Lo Necesario Que Recibir Banquete Pero En Contienda Y Lejos De La Presencia De Dios Hay Muchos Que Están Lejos De La Presencia De Dios Porque Se Han Alejado Del Santo Y Verdadero Mandamiento Enrico Le Dijo Envía Lázaro Para Para Que Aunque Sea Con La Punta De Su De Enjuge Mis Labios Porque Este Lugar De Tormento Me Es Molestia Y Que Le Dijo El Señor A Los Profetas Tienen Aquí No Va Haber Escusa Sigue Comiendo Pan De Aflicción Y Bebiendo Agua De Angustia Que Ya Esto Está A Punto De Acabarse El Mesías Prometido Está A las Puertas Cristo Viene Se Acerca El Deseado De Las Naciones Mira Lo Que Le Dice Sube Porque Jehová Le Entregará En Mano Del Rey Pero Zafaja Que Andaba En El Espíritu Dijo Esto Como Que Profetizaron Muy Rápido Aquí Como Que Esto Esto Huele Raro Aquí Aquí Huele Raro Y No Es A Gloria Que Huele Usted Sabía Que Hay Lugares Que No Huelen A Presencia Allá Que La Presencia De Dios Se Ha Hido Del Templo Hay Muchos Templos Que Están Apagados Que Están Fundidos Que Lo Que Hay Es Profecía Humana Profecía En La Carne Un Montón En La Carne Diciendo Así Ha Dicho Jehová Cuando Jehová No Ha Dicho Nada Es Tiempo De Enderezarte Vuelve Vuelve Al Camino Vuelve Antoquía Vuelve Vuelve Al Lugar Alto Clama Jehová Que Jehová Está Dispuesto A Escucharte Endereza Tus Caminos Salte De La Mesa Del Banquete Porque Vas A Terminar Empachado Montón De Afrentado Que Lo Que Andan Es Detrás Del Dinero Negociando Con El Evangelio De Dios Pero Sigue Ahí Sigue Ahí Que Vas A Terminar Con Tremenda Mala Digestión Para Que Te Siga Sentando En La Mesa De Los Bajares A Decir Así Así Ha Dicho Jehová Cuando Jehová No Ha Dicho Nada Él Es Santo Él Es Limpio Él Es Puro En Él No Hay Sombra De Variación Lo Que Él Habló Él Lo Estableció Y Así Mismo Como Él Lo Estableció Así Mismo Se Tiene Que Cumplir Micaías Se Lo Dijo Micaías Se Lo Dijo Gloria El Nombre De Jesús Mi Armador A Dios El Rey De Israel Mira Eso Respondió A Josafá Porque Josafá Le Dijo Yo Te Ruego Que Consulte Hoy Palabra De Jehová Entonces El Rey Israel Reunió Los Profetas 400 Hombres Pero Josafá Como Que No Dios Este A mí Como Que No Me Convence Estos Profetas Se Ven Trililí Hay Un montón De Trililí Que Están Diciendo Así Dice Jehová Y Cuando Tú Los Miras Así Mismo Se Ven Trililí Sin Presencia Sin Y El Rey Respondió A Josafá Aún Hay un Varón Por el Cual Podría Los Consultar Jehová Micaía Hijo De Almá Mas Yo Le Aborrezco Usted Sabe Que El Hombre De Dios Es Aborrecido Usted Sabe Que El Verdadero Profeta De Dios Siempre Está En Pan De Aflicción Y En Agua De Angustia O Usted Se Cree Que El Hombre De Dios No Pasa Por Necesidades Que El Hombre De Dios No Sufre En Este Caminar Pero Es Mejor Ir Por El Camino Estrecho Que Entrar Por La Puerta Ancha Que Conduce A La Perdición Eterna Vete Por El Camino Estrecho Aunque Te Sea Incómodo Mira Como Dijo Yo Lo Aborrezco Porque Nunca Me Profetiza Bien Si No Solamente Mal Y Josafat Dijo No Hable Así El Rey Entonces El Rey Dijo Llámalo Vete a Buscarlo A Ver A A A Ver Que A A For En Fly Pero por Josafá, para seguir este asunto, porque vamos a salir a la guerra. ¿Usted sabía que el cristiano está en guerra 24-7? ¿Usted sabía que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados potestades en las regiones celestes? Que están constantemente tirando dardos a la mente del creyente. Y hay voces que a veces uno no debe de escuchar. La Biblia dice escudriñar los espíritus. Aquí hay que tener discernimiento a ver si esa palabra que está saliendo proviene de Dios o no. Pero la Biblia dice que Dios no deja a sus hijos en vergüenza, sino que el que busca a Dios lo haya. Todavía hay profetas de Dios como Vicaía. Que no están dispuestos a contaminarse. Que están dispuestos a declarar la palabra que Dios puso en sus labios, tal y como Dios la puso. Sin quitarle y sin añadirle. Sin congraciarse, sin comprometerse, porque su compromiso es con Dios y no con el hombre. Alábalo que está vivo. Cristo viene y el rey le dice yo lo aborrezco porque nunca me habla bien. Entonces el rey lo mandó a llamar. Y el rey de Israel y Josafá, rey de Jurá, estaban sentados cada uno en su silla. Vestidos con sus ropas leales. Hay que tener cuidado porque hay gente que se va a sentar al lado tuyo con vestiduras reales. Pero por dentro están podridos. Están contaminados. Están lejos de Dios. Y van a querer venir a contaminar el fruto que tú tienes. Porque el fruto que tú tienes es agradable a sus labios. Pero como ellos no han podido lograr nada en su vida. Pues van a querer dañar tu fruto. Por eso es que no se puede hacer alianza con todo el mundo. Entonces. Ve y búscalo a ver qué es lo que me va a decir. Y el rey de Israel estaban sentados en su silla con ropas reales. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y entró Micaía. Y todos los profetas estaban delante del hombre de Dios. Y Sedequía, hijo de Kenianá, que se había hecho unos cuernos de hierro. Y dijo, así ha dicho Jehová, con esto acorneará a los sirios hasta acabarlo. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Diciendo, sube y serás prosperado. Porque Jehová le entregará en tus manos. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló. Diciendo, es aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme, igual que la de ellos. Mira eso. Tratando de comprar al hombre de Dios. Mi alma adora el que vive. Y anuncia también buen éxito. O sea, habla lo que el hombre quiere escuchar. Profesítale bien. Dile que está bien, aunque se lo está llevando el diablo. Dile que está bien, aunque está corrompido. Dile que está bien, aunque tiene que arreglar el sacrificio. Para que el incienso suba a la presencia de Dios. Porque el incienso no está subiendo. Profetízale bien. Dile que está bien, aunque está mal. Un amigo así yo no lo quiero, ¿sabe? Yo no quiero así a nadie al lado mío. Que yo camino por el risco. Y no, 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 tú vas bien por ahí, sigue por ahí. Y uno camino al risco. Para irse por el risco para abajo. Esos son falsos hermanos. Esos son falsos profetas. Esos son falsos creyentes. Esos son gente que aborrecen a los hijos de Dios. Así que, profetiza bien, Micaía. Cambia el mensaje. Que hay un menudito para ti. Cambia el mensaje. Que te vamos a sentar al lado del rey en la mesa del banquete. Cambia. Dile que el rey está bien, Micaía. Montón de Micaía. Que la gente no lo soporta. De verlo nada más, comienzan a cruir los dientes. Ya viene este. Ya viene este para acá. Que me irá a profetizar. Lo que Dios le dijo que te dijera es lo que te va a profetizar. Aunque me des pan de angustia y agua de aflicción. Yo no dependo del sustento del hombre. Yo dependo del sustento de Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Este hombre ya viene a profetizarme, hermano. Micaía le responde. Vive Jehová. Que lo que Jehová me hablare, eso te diré. Aunque me metas en la cárcel. Aunque tú me abofetees. Aunque tú me tires en una cisterna. Aunque tú no me abras puertas. Como quieras. Yo te voy a declarar la palabra que Dios me dijo que te dijera. No la que tú quieras escuchar. Sino la que está establecida en tu palabra. Que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí no es lo que tú quieres escuchar. Dios no tiene nenes lindos. Acá terminó traspasado por desobedientes. Y hay gente que van a terminar traspasado por escuchar la voz del profeta de Baal. Esto está un poquito. Esto está un poquito como que picante. Suena un poquito como que a vinagre. A Cristo le dieron vinagre. Y con tu vinagre. A la hora de la verdad dijo. Consumado es. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. Por tanto me espera la corona que el Señor y Juez Justo me tiene preservada. Alaba su gloria. Que llegó mi cajilla. Ese es el que te está hablando en esta noche. Mi cajilla. El que no se vende con nadie. El que no se casa con nadie. Y porque hay gente que le gusta que le estén haciendo agenda. No tengo la agenda llena. Tengo 60 predicaciones. Tengo. Ajá. Negociando. La palabra de Dios para enriquecerte. Buscando. Congraciarte con el hombre. ¿Verdad? Para que tu ministerio suene. Para que tu nombre sea resonado. ¿Verdad? Para sentarte en el palacio. Con los apóstoles. Con los grandes. Con los grandes. Acá en la mesa. Para comer. De la comida del profeta de Baal. Pues te tengo noticias. Vas a terminar envenenado. Si no te bajas de esa silla. Es mejor. Comete el pan de angustia. Y bebete el agua de aflicción. Pero acércate. Al lugar del sacrificio. Verdadero. Acércate. Al lugar del sacrificio. Donde cuando sube el incienso. Llega la presencia de Dios. Sigue sufriendo. Sigue padeciendo por la causa de Cristo. Sigue hablando la verdad de Dios. No te contamines. No te dañes. No negocies lo que Dios puso en tus manos. Con un plato de lentejas. Haz como una voz. Vive Jehová. Que lo que Dios me ha entregado. Yo no te lo voy a vender acá. Aunque me cueste la vida. Acá yo no te voy a vender mi salvación. Mi viña yo no te la voy a vender acá. Tú te he equivocado. Teniendo un huerto más grande. Quería el huerto pequeñito de Nabo. Así hay un montón. Queriendo meterse al lugar donde está la bendición. Para llevarse el fruto. Cuando no han pagado el precio ninguno. Así es fácil. Paga el precio. Que el velo se rasgó. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Si hay algo que Dios está aborreciendo en estos tiempos. Es la envidia. Es el celo. Es la contienda. Es la apatía que hay dentro del pueblo de Dios. Una apatía. A ese no me lo traiga. Yo no lo soporto. Ah pues. Entonces que tiene el sello de mi cajilla. Vive Jehová. Que lo que Jehová me diga que te diga. Eso te voy a decir. Olvídate de las ofrendas. Yo trabajo. Pero me acuesto en paz y tranquilo. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Mi cajilla se acostó tranquilo. Vamos. A descansar. Preso. Pero libre en Cristo. Hay gente que está libre. Pero atado. Por la opresión. Del enemigo. Y Dios quiere libertarte. Solamente tienes que hacer. Y hablar. Lo que Dios te dijo. Que hablara. Vuelve al camino. Salte. Del palacio de acá. No te sientes en la mesa de acá. Porque te vas a contaminar. Vas a terminar lejos de Dios. Templo. 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 Templo grande. Lugares espaciosos. Pero sin presencia. Sin respaldo. Sin cobertura. Y es triste decirlo. que cuando suene la trompeta. Que cuando suene la trompeta. Ni a la azotea te vas a trepar. Para que siga profetizando el nombre de Bajal. Dios está buscando hombres y mujeres como Micaía. Que se paren en la brecha. En estos últimos tiempos. Que no vendan. Su primogenitura. Antes que naciese. Te santifique. Te escogí. Y te di por profeta de las naciones. Hay señores que yo no sé hablar. Hay señores que soy mudo. Hay señores que soy gago. Hay señores que soy tardo. Habrá algo imposible para Dios. Dios usa a quien quiere. Escoge a quien quiere. Pero Dios. Tiene que terminar la obra. Cual él empezó. Y mire esto. En las crónicas. Crónica. Segunda de crónica. Capítulo 22. Dice la Biblia. Reinado. De Ocosía de Judá. Los habitantes de Jerusalén. Hicieron. Rey. El lugar. De Jorán. Ocosía. Su hijo menor. Porque. Una banda. Armada. Que había venido. Con los árabes. Al campamento. Había matado. A todos. Los mayores. Por lo cual. Reino. Ocosía. De Jorán. Rey. De Judá. Ten cuidado con el profeta viejo. Hay mucho. Profeta viejo. Que están desviando. Al pueblo de la presencia de Dios. Quieren llevar al pueblo. A la mesa del banquete de acá. Están contaminados. Ya no quieren escuchar voz de Dios. Lo que quieren es escuchar voz de hombre. Que le profeticen bien. Cuando ellos andan mal. Y aquí es lo que diga Dios. No es lo que diga el hombre. Aquí hay que hablar. Lo que Dios estableció. En su palabra. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Dice la Biblia. Acá. Dentro de su carruaje. Supuestamente estaba seguro. Y terminó traspasado. Con una lanza. Porque Dios. Lo que determina. Del verdadero hombre de Dios. Del verdadero profeta de Dios. Del verdadero vocero de Dios. La palabra. Se tiene. Que cumplir. Ay. Micaía. Alábalo. Oye. No se sabe de dónde salió. De dónde salió esa espada. Los perros lamieron su sangre. Alábalo. Terminó reventado. Por desobediente. Por negociar. Lo que no tenía que negociar. Por negociar. Lo que a él. No le costó. Sacrificio. De sangre. Deja de estar negociando. Lo que no es tuyo. Que te vas a meter en problemas serios. Dios. Ven. Vía. Luz. Micaía. Es mejor que vuelva. A la senda antigua. Es mejor que vuelvas al camino. Salte del lado del profeta de Bajal. Deja. 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 Deja de estar metiéndote en los grupitos. Deje. El verdadero profeta anda solo. Yes. Aleluya. Deja de estar escuchando voces extrañas. Deja de estar escuchando consejos del profeta viejo. Para después venir a decirme a mí. Así ha dicho Jehová. Cuando Jehová no ha dicho nada. Conviértete en tus malos caminos. Deja de estar profetizando mentiras. Cántale. Aleluya. Oh, santo. Deja de estar vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas. Que te vas a perder. Congrégate. Búscate un pastor. Ese ministerio. Vamos. Sin obediencia. Eso no va a funcionar. Congrégate. Muchos profetas que no se están congregando. Que andan como barco a la deriva. Y después están diciendo. Así dice Jehová. Bueno. Ya usted vio lo que le costó a mi cajilla. Una bofeta. Y que lo metieran en la cárcel. Pero se paró en la brecha y dijo. Lo que Jehová me hablare. Eso. Te diré. Aunque me cueste la vida. Dios te bendiga. Dios te guarde. Estaremos orando por ti. No brenda. Lo que Dios puso en tus manos. Si Dios te llamó. A declarar una palabra. Sigue. Declarando esa palabra que Dios. Depositó sobre sus labios. Porque tú eres el escogido para estos tiempos. A través de ti. Hay muchos que van a ser enderezados. A través de ti. Hay muchos. Que las vendas se le van a caer. Porque están siendo oprimidos. Por los profetas de Baale. Porque están siendo confundidos. Están siendo turbados. Y están sentados. En la mesa. Del rey acá. Donde no le corresponde estar. Es mejor. Escuchar. La voz. Del profeta. Micaía. Que te va a llevar. A toda verdad. Y a toda justicia. Santo Aleluya. Dios te bendiga. Tienes que amarme. Si no me amas. Ja. Eso no es nada. Si tú no me amas. Yo voy a seguir comiendo pan de angustia. Y agua de aflicción. Mire lo que le costó Elías. Así que largo camino te resta. ¿Qué tú haces ahí escondido? Sal para afuera. A predicar la buena nueva de salvación. Que tú eres el escogido para este tiempo. Tú eres la escogida. No te escondas. Hazle el trabajo de Micaía. Dios te bendiga. Dios te guarde. Madre Lincoln. Lo que continúa. La sierva de Dios. Amén. Quédate ahí papi. Amén. Porque cuida así la oración. Amén. Hermano Dios lo bendiga. Dios lo bendiga una vez más. Tremenda palabra. De parte del Señor. Aleluya. Un saludo a cada uno de ustedes. Bienvenido al programa. Guerrero de Dios levantando. Al caído. Para la gloria del Señor. Esperando que se estén gozando junto con nosotros. De esta palabra poderosa. De parte del Señor. Aleluya. Yo mira todo aquello que necesiten la oración. Me lo pueden escribir rápidamente por ahí. Todo aquello que se quieran reconciliar. Y aceptar a Cristo como su único exclusivo salvador. Me lo pueden escribir. Amén. Ahí está con nosotros la secretaria María Cecilio. Que es la que está notando todo. Ella es la secretaria de este ministerio. Guerrero de Dios. Levantando al caído. Amén. Cualquier cosa. Cualquier pregunta. Que quieran hacer. Pueden comunicarse con la secretaria María Cecilio. Para la gloria y honra del Señor. Amén. Todo aquello que necesiten la oración. Me lo pueden escribir. Dios te bendiga Figueroa. Amén. Sierva. Amén. Y todo que se quieran reconciliar. O que quieran aceptar a Cristo como su único exclusivo salvador. Me lo pueden escribir. Aquí está mi padre espiritual. Mi pastor Wifredo Pizarro. Que va a hacer la oración para cada uno de ustedes. Amén. Dice la secretaria María Cecilio. Déjame buscarlo aquí. La compiro. Porque no lo veo. Dice la secretaria María Cecilio. Oración para Lala Meléndez Dubar por su hija Figueroa Marilis por Fortaleza. Nari Feliciano. Nari Feliciano dice yo quiero la oración. Rebega Ministri Net. Gracias. Tremendos palabras. De parte de este servidor. De parte de este servidor. Rey Rey Rey. Rey Rey. Vega Radio Presencia. Siga orando por mi familia Madeline Torres. Pido oración para mi hija Jéssica. La secretaria dice oración para Nevi y María Gómez. Y Figueroa pidió oración por mi hijo Miki. Vamos a darle dos o tres segundos más a la secretaria papi. Para que vaya apuntando todo. Amén. Amén. Porque sé verdad que no es fácil pero todo se puede y ella solita ahí apuntando todo. Hay que darle siquiera un cinco segundos más para la gloria de la Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirle hermano que estoy bien agradecida de la secretaria María Cecilio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y lo digo de corazón aquí en público. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy agradecida de ella. Siempre está ahí respaldando. Buenas secretarias para la gloria y honra del Señor. Con llamado evangelista para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Y sé que eso papi. Lo que Dios le ha hablado se va a cumplir en el tiempo del Señor. Amén. Amén. So, eh, papi. Oración por Nervi y Mari Gómez. Pido oración por mi hijo Miki. Ok. Y por toda la familia. Yo me reconcilio. Pero sigo confiando en Dios. Eh, Nery Feliciano dice que ella se reconcilia. Amén. Amén. Secretaria María Cecilia, oración por Nervi. Nervi, Nery era que se reconcilia. Y Maribet. Un papelito ahora. Sí, ella. Aquí. Nery qué? Déjame ver el nombre. Nery Feliciano. Nery Feliciano. Se reconcilia. Dice Madeline Torres. Dios le bendiga, hermano pastor. Me gusta cuando los siervos de Dios predican de esa manera. Se entiende muy bien. No gritando la gloria y la honra para Cristo. ¿Quién? Madeline Torres dice. Dios te bendiga, hermano pastor. Me gusta cuando los siervos de Dios predican de esta manera. Se entiende muy bien. No, no gritando la gloria y la honra para Cristo. Ella dice que le gusta la forma que usted predica. Que usted no predica de una forma gritando. Amén. Amén. Dios la bendiga a ella. Ahí está, papi. Vamos para encima. Nery Feliciano es para reconciliarse. Sí. Ok. Reconciliarse. Yo me llevo este papel para la iglesia. Vamos ahora. Ahí es la donde usted está. Active su fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por la fe mucho, ¿verdad? De los patriarcas y siervos y hombres de Dios pudieron alcanzar grandes cosas. Cristo dice en los evangelios mayores cosas harán en mi nombre. Esa bendición es para nosotros. Felicito a Nery Feliciano, ¿verdad? Por dar ese paso de fe. Porque eso es de valiente. Cuando uno reconoce, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios está tratando con uno. Y uno, ¿verdad? Abre el corazón a la voz de Dios. Eso es de grande estima para nuestro Señor Jesucristo. Y te tengo noticias. Hay fiestas en el cielo ahora. Por cuanto un alma reconoce la existencia de Dios, hay fiestas en los cielos. Te felicito grandemente. Y, ¿verdad? Espero que de aquí en adelante tenga experiencias con nuestro Padre maravillosa. Y que sea una bendición grande para tu vida. Así que, ¿verdad? Por los que están pidiendo la oración. Amén. Dios bendiga a nuestro Pastor Juan Correa. Mi respeto para, ¿verdad? El siervo de Dios. Vamos ahora a desatar la oración. Y usted, juntamente con mi persona, pues activa su fe. Y la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre y con un mismo sentir. Amén. Mari Gómez pide oración por su hija. Vamos, ¿verdad? A unirla a esta bendición. Porque es una bendición grande. Elevar oración al Dios del cielo. Porque la Biblia dice que un corazón con Cristo y humillado, el Señor no despreciará jamás. Así que vamos a desatar esta oración. Dios te adoramos, Espíritu Santo. Te damos gracias, gloria, honra. Pleitesía, majestad, Jehová de los ejércitos es tu nombre. La tierra está llena de tu gloria. Te presento a Nelly Feliciano. Ella ha dado el paso de fe en esta hora. Espíritu Santo de Dios. Yo te pido por ella, Dios mío, que seas tú obrando de manera especial. Que seas tú trabajando en esa vasija como la vasija del alfarero. Que seas tú llevándola, Dios mío, al camino, por el camino que tú la vas a acercar a tu presencia para que tú cumplas el propósito en su vida. Yo te pido por cada una de las vidas que han pedido la oración en esta hora. Yo te pido que tú te glorifiques de manera especial en su vida. Que tú supla sus necesidades. Que tú contestes sus peticiones. Que tú te allegues a su necesidad. Que tú escuches su clamor. Que tú te glorifiques de manera especial en su vida. Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti, reconociendo que sin ti no somos nada. Reconociendo que tú eres el médico por excelencia. Reconociendo que tú eres nuestro sanador. Que tú eres nuestro proveedor. Que tú eres el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que tú dices en tu palabra que tú te fuiste a preparar morada para nosotros. Pero que tú no nos dejarías huérfanos. Sino que tú nos dejarías al Consolador que se llama Espíritu Santo. Que es el que nos ayuda a pelear nuestras batallas. Que es el que nos ayuda a recibir fortaleza. Que es el que nos ayuda a mirarte, Dios mío, cada día a ti. No importando la situación por la cual nosotros estemos pasando. Cuando nosotros estamos dispuestos a depositar la confianza en ti. Porque solo en ti hay salvación. Solo en ti hay vida eterna. Solo en ti hay solución. Tú no llegas tarde ni temprano. Sino que tú llegas a tiempo. Y si tú has de tardarte un poquito más. Es que la bendición es mayor. Es que tú tienes algo grande para con nosotros mucho mejor. Bendice Dios mío a cada hermano. Bendice a cada familiar. Bendice Dios mío a cada hijo tuyo. A cada hija tuya. Glorifícate de manera especial. A tu al diablo, los demonios. Lo declaro inoperante en esta hora. Suelta la bendición de mis hermanos en esta hora. Suelta la diablo mentiroso. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. No hay nadie que nos desvije. No queremos sentarnos en la mesa de acá. Vamos a seguir comiendo pan de angustia y agua de aflicción. Que es la que nos va a santificar, nos va a purificar y nos va a llevar a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay salvación y vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te presento los pastores, los evangelistas, los profetas verdaderos. Que no han doblado sus rodillas a los bajales. Yo te pido que tú los cubras, Dios mío, cada día más. Que tú sigas dándole ese rema que ellos necesitan para guiar un pueblo puro, limpio y santo a tu presencia. Gracias, Señor. Bendice este hogar. Bendice esta emisora. Bendice esta familia. Que el enemigo no tenga parte ni suerte. Que el enemigo no tenga nada que ver en este asunto. Porque este asunto solamente le corresponde al Padre Eterno. En el nombre de Cristo Jesús, declaro inoperante en esta hora todo dardo del enemigo en contra de cada uno de mis hermanos que han dicho presente en esta hora. Gracias, Jesús. Que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nuestra hermana Marilyn con nosotros. Oh, Espíritu de Dios. Aleluya. Dios bendiga a mi Padre espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Tremenda palabra de parte del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo me gocé, hermanos, en esta noche. Yo cogí lo que es mío. Aleluya. Tremenda palabra de Dios. Aleluya. Dios bendiga a mi Pastor Juan Correa. A las familias. Le amamos. Y ya para mayo 29 estará mi Pastora, mi Dalia Correa con nosotros para la gloria del Señor. Ya en mayo 29 tenemos un retiro de dama de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hermanos. Todos aquellos que quieran ir acompañarnos. Todos aquellos que quieran ir acompañarnos estarán localizados, estaremos localizados, perdón, al 173 Wesley A. Filadelfia, Percibania. Dios te bendiga a mi Pastor, le amamos de corazón. Amén. Todos aquellos que nos quieran acompañar en ese día. Será en mayo 29 a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El de un retiro de damas para la gloria y honra del Señor. Estaremos localizados en 173 Wesley A. Filadelfia, Percibania, donde pastorean mis amados pastores Rando y María Moreno para la gloria y honra del Señor. Ese día estará en la palabra la pastora Migdalia Correa. Amén. Si no tienen donde ir en ese día, por favor, y que si no quieren ir, si hermanos, perdón, si no tienen donde ir en ese día, puedan llegarse para venirse a gozarse junto con nosotros en esa mañana. Amén. Quiero decir, hermanos, que estamos en vivo todos los martes y jueves para la gloria y honra del Señor a las 7 de la noche. Amén. Este martes, si Dios permite, creo que vamos a estar en la calle. Sobre la calle será el culto. Amén. Estaré yo grabándolo y estaré yo también. Amén. Amén, sierva, amén. Estaré yo grabando ese día. Y también estaremos por la emisora ese día martes, si Dios lo permite. Amén. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Gracias, Madryn Torres. Seguimos orando por usted. No somos personas decir que estamos orando y no estamos orando, hermano. Ahí está la secretaria, María Cecilio. Está apuntando todo. Amén. Y eso lo llevamos en oración para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga, Pedrito. Te amo. Y gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por su respaldo. Y aquí lo dejo con este himno. Y así vamos a ser despedidos. Amén. Amén, Navi Beliciano. Dios te bendiga, mi pastor Randall. Dios te bendiga, Rey Vega Ministri. Y repita conmigo. A Dios sea la gloria. Aleluya. A Dios sea toda la gloria. Repita conmigo. A Dios sea la gloria. Gracias, Señor. No se olviden. En mayo 29. A las 6 de la mañana. Estaremos en retiro las llamas a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todos aquellos que no tengan donde ir pueden llegarse al 173 juez Lía y Filadelfia, Pensilvania, a donde pastorean mis amados pastores María y Randall Moreno. Bendito sea el nombre del Señor, Aleluya. La portadora de la palabra será la pastora Migdalia Correa. Amén. Todos aquellos que nos quieran acompañar, bienvenidos. Que nos vamos a gozar para la gloria y honra del Señor, Aleluya. A Dios sea la gloria. Ya para el martes estaremos orando juntos desde la calle. Amén. Y el jueves estaré yo avisándoles quién me va a traer la palabra para el jueves. Siempre tenemos que seguir orando. Que sea Dios que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que sea Dios que nos diga quién Él quiere que traigamos para traerle palabra al pueblo. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo y les amamos. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Le amo. Aparentando estar bien cuando sé.